A ver, la educación, la formación académica, convertirla en basurero, Alejandra. Sin duda es una situación que indigna, Andri, es una situación que molesta realmente aquí en este espacio. Hemos hablado y abordado mucho de la importancia que tiene la educación en nuestro país. Son las bases de los menores, son las bases que pueden hacer que Guatemala prospere. Y tú irías, tú mandarías a tus hijos, Andri, a estudiar en medio de un basurero. Se enfrentan a enfermedades, se enfrentan a muchos riesgos y lo desagradable que es tener que estudiar en medio de una basura. Y mira esta escuela en la zona 6 de Chinautla, en Jocotales principalmente, específicamente digo en Jocotales. Mira cómo está en las afueras de la escuela. Esto es un basurero total, no son dos, tres bolsitas. Es un basurero en donde los vecinos han dado por tirar la basura constantemente. Porque si fuera uno o dos vecinos que han llegado, pues se notara. Pero ahora sí podemos estar observando que esto es una constante. Ya está siendo algo que los vecinos han tomado como basurero. Lo que debería ser escuela. Yo no mandaría a mis hijos, por supuesto, a estudiar en una escuela donde hay basura afuera por la contaminación. Pero recordemos, Alejandra, que la necesidad obliga al guatemalteco a enviar a sus hijos a estos centros de estudios porque no cuentan con los recursos para pagar una educación privada. Entonces, la situación es difícil porque no puedes dejar a tus hijos en casa solo porque hay basura afuera. Pero eso también acarrea enfermedades. Claro, aquí vemos a una menor, una pequeña niña entrando a este centro escolar. Este es un foco de contaminación, como tú lo mencionabas. También acá se puede generar que sea un nido de ratas, una peste de San Cruz. Muchas cosas, muchas situaciones negativas las que se pueden acarrear a costa de este problema. Y es que debido a esta situación que se ha estado presentando, Andri, quiero comentarte que nuestra compañera Carla Mejía se encuentra precisamente de Chinautla. Y ella ha preguntado y está cuestionando cómo van a resolver esta problemática. Adelante, Carla. Bienvenida, te escuchamos. Buenas tardes. Y es que ante la preocupación que existe por parte de los padres de familia que nosotros pudimos entrevistar, quienes nos indicaban de que algunos de los pequeños ya se han enfermado por la cuestión de la basura que permanece en esta escuelita, nosotros nos acercamos acá a la municipalidad con la alcaldesa Brenda del CID, a quien pues le vamos a preguntar qué es lo que está pasando, cómo se le puede solucionar el problema a estos padres de familia que han solicitado. Señora alcaldesa, muchos padres de familia están preocupados porque la basura permanece afuera de la escuelita de párvulos que está aquí en Jocotales. Y ellos creen pues que, o consideran, mejor dicho, de que esto pues no es bueno para la salud de los pequeños. Muy buen día. Fíjese que lamentablemente es cuestión de cultura. Todos los días nosotros retiramos la basura de ese lugar y los dos PMT que están ahí están constantemente viendo que nadie tire basura. La situación es que a las ocho y media que ellos se retiran, la gente de los alrededores y hay gente también del mercado que llega a tirar la basura en la noche. Entonces, en las mañanas volvemos a encontrar la basura. Antes, si les soy sincera, estaba peor. Te estoy hablando de hace unos cuatro años. Constantemente se mantenía ahí la basura. Fue cuando tomamos la decisión de que se tenía que mantener un PMT porque hasta en pick-ups nos venían a tirar la basura. Pero sí, cuesta. Ahí tendríamos que poner a un guardián para que nadie tire basura, pero es de la gente de los alrededores. En las noches cuando nos tiran la basura. Lo que hemos intentado es tratar de quitar la basura antes de que lleguen los niños. Pero lamentablemente nos tienen un basurero clandestino también aquí en el lado de Santa Luisa. Cuando quitamos el basurero este de aquí de Jocotales, que están viendo ustedes ahorita, nos hicieron otros dos más. Uno por la segunda acá y otro por la tercera. Y en diferentes lugares. Entonces, nos toca que está recogiendo la basura que tiran en la noche. Señora alcaldesa, ellos decían de que por qué no existe un lugar o un bote o un tonel grande que pueda estar tapado para que las moscas no lleguen, para que los perritos no jalen la basura. No sé si pudiera existir alguna solución a este problema. Sabemos que es por cultura, muchas personas no pagan la recolección de basura, pero ¿una solución para ellos? Lo hablaba yo con el encargado hoy en la mañana. Él me decía, mire, si ponemos algo grande ahí y que estén tirando la basura. Pero fíjense que lo hicimos en Tierra Nueva y nos tiraban la basura alrededor. O sea, llenaban eso y todavía no lo ponían alrededor. Yo lo que estaba pensando es cercar esa parte de ahí para lograr que no nos tiren la basura, por lo menos en frente de la escuelita. Que sí da pena que los chiquitos entren a las 8 de la mañana y tengan que pasar ahí por la basura. Incluso hay un centro de salud, de alcaldesa. Y es que lo malo es con los pequeñitos, es que a veces, usted dice es cultura, van adquiriendo como que eso de en cualquier lado tiro la basura. Eso también, de la reunión que vamos a tener ahorita, que estamos con gobernación, ministerio de gobernación, también estamos hablando de ver cómo llegar a las escuelas en cuestión de prevención y enseñarle a los chiquitos, porque como que a los grandes ya va a ser bastante difícil que les cambiemos esta cultura, pero empezar con los chiquitos en cada una de las escuelas para que aprendan a que tienen que tirar la basura en su lugar y para que aprendan a reciclar. Pero todo esto es un proceso. Ahora, como le digo, vamos a intentar tal vez a las 6 de la mañana limpiar para que los niños no, mientras logramos otra solución, que podría ser un basurero grande ahí tapado, pero siempre nos van a tirar la basura alrededor, pero o eso o acercar, de alguna forma para que los chicos por lo menos puedan pasar por un lugar limpio antes de asistir a sus clases. Bueno, nosotros estaremos al pendiente de que se pueda dar una pronta solución. Ya lo decía la alcaldesa, pues muchas veces es por cultura de algunas personas que solo la llegan a tirar a un lugar y pues los padres de familia reclaman a las autoridades también de poder tener pues otras medidas para que los pequeños no se dañen la salud y no solo ellos, sino que también los que están a su alrededor. Y esto lo estaremos nosotros vigilando. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante para que se termine esta problemática acá en Jocotales, zona 6. Continuamos con ustedes. Muy buena tarde.